Este es el tercer tema. ¿Quién desconecta el servicio de gas? Lo puede hacer el administrador, lo puede hacer la Junta de Condominios, y esa es la duda que le llega al señor Germán Oropesa de la Victoria, Estado de Aragua. Él pregunta si es legal desconectar el gas a aquellos inmuebles cuyos propietarios no cancelen la cuota de llenado, porque en su comunidad tienen ese servicio, es privado, lo contratan con una empresa privada, no compre esa gas, y de las dos torres que tienen 178 apartamentos, dicen que solamente 62 se encuentran suscritos a ese servicio. El resto de los vecinos no tienen ese servicio. Entonces, ese llenado de gas va a ser destruido en esos 62 apartamentos, pero la disruptiva es que dentro de esos 62 hay personas que no hacen el pago del gas, y ellos decidieron hacer una suerte de encuesta, de un arqueo, y tomaron una medida de exonerar el pago del gas a un solo apartamento, que entendieron que no tenían las condiciones para asumir el pago de este servicio público, porque es bastante alto, dividir un gasto entre 62 en lugar de 178, de verdad que es bastante alto, y asumieron la responsabilidad de ese único apartamento. Pero existen otras personas que no quieren pagar y ellos quieren saber si pueden hacer la desconexión. En ese contrato que les acabamos de enviar, el contrato de suministro de pedalista a gas, señala en formas muy claras cuáles son las causales de suspensión cuando la empresa tiene derecho a suspender el suministro o dar por terminado el contrato. Por supuesto, en caso de evaluaciones técnicas que digan que los sistemas estén averiados, que hayan sido modificados, o cuando el cliente no haya pagado el importe. Entonces, en este caso, donde no es el cliente que paga el importe, sino es la comunidad de copropietarios, pues pareciera que no es responsabilidad de la comunidad de propietarios hacer la suspensión del servicio. ¿Por qué? Porque no es el prevedor, es solamente el pagador. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Que la Junta del Condominio pudiera mandar una comunicación a la empresa de gas explicándoles quiénes son las personas que están insolventes con el pago de ese servicio, solicitándoles a ellos como pagadores, no queridos, no deseados, porque ellos no pidieron ser pagadores ni cobradores del servicio. Pero sí explicándoles quiénes están insolventes para que la empresa de gas pueda proceder a hacer la suspensión como corresponda. ¿Cómo va a ser el retiro de las tuberías o el mecanismo técnico que ellos tengan para hacer la suspensión del servicio, ya que no existen esas válvulas que manejan ellos? De alguna manera, entonces, ese es el procedimiento. No recomendamos a las juntas de condominios realizar las suspensiones de los servicios. Primero, porque existe una ley de prestación de servicios públicos donde dicen cuáles son los requisitos y quiénes son las personas encargadas. Y en segundo lugar, porque no es un acto que les corresponde, entendemos la molestia, entendemos la dificultad, pero justamente creo que la mejor forma es hacerlo por la vía legal. Y la vía legal es esta, no utilizar, hacerse justicia por mano propia, sino recurrir al procedimiento administrativo, al procedimiento legal que corresponda con la empresa proveedora de gas. Esa es la recomendación que damos para este tercer caso que tiene que ver con la desconexión del servicio de gas por parte de los administradores de la Junta de Condo. Gracias. Gracias.